Hola, soy Javier Leiva. ¿Todo bien? Muy bien, pues hoy voy a hablar de una aplicación móvil que se llama IconSmart. Lo primero que tengo que decir es que soy uno de los corresponsables de que esa aplicación exista. Por lo tanto, todo lo que pueda decirte, ponlo en duda. ¿Ves? Y pruébala. Muy bien, lo que pretende esta aplicación es, a través de la integración del arte, la comunicación y la tecnología, mejorar estéticamente todos esos iconos que utilizamos, por ejemplo, en WhatsApp y otro tipo de aplicaciones de comunicación. Para ello, contamos con una serie de artistas que han creado unos iconos, unas series de iconos para nosotros. Por ahora, la aplicación tiene varios sets de iconos realizados por cuatro artistas. ¿Cuáles son estos artistas? El primero es Max, Francesca de Vila, conocido mundialmente. El segundo es Pérez Joan, conocido mundialmente. El tercero es Alex Fito, conocido mundialmente. Y la cuarta, conocida mundialmente, Margalida Viñas. Pero menos rollo y vamos a ver la aplicación. Diez segundos y te la voy a hacer. Muy bien, pues aquí tenemos mi escritorio con el icono de IconSmart. En primer lugar voy a mostraros la página simplemente de la Play Store. Y nada, simplemente ahí os la podéis descargar, podéis buscar IconSmart, directamente os aparecerá. Y una vez la tenéis descargada, podéis abrirla y esta es la pantalla de inicio de IconSmart. Entonces, fijaos, es muy sencilla, realmente no tiene ninguna complicación de uso. Estos son los distintos sets de iconos que tenemos y de hecho en primer lugar podemos desde el botón de invitar utilizar una aplicación de las que tengamos instaladas en el teléfono para invitar a algún amigo, para darle a conocer la existencia de esta aplicación. Aquí abajo, desde el About, nos vamos a la página web de la aplicación de IconSmart, IconSmart.com, barra app, como veis. Y bien, aquí tenéis toda la información al respecto, así que nada, esto simplemente se trata de que podáis, si os interesa, pasar un rato inspeccionando. Y más allá de eso, pues ahí tenéis los iconos. Entonces, fijaos, aquí tenemos el FISHY. Ahí veis. Aquí tenemos un icono seleccionado. Fijaos, aquí en la parte superior derecha, pinchando en ese icono, nos aparece la información sobre el autor del icono en cuestión. Así que es realmente sencillo, todos los sets funcionan de la misma manera. Este es el Squary. Fijaos que los primeros iconos de cada set se pueden usar libremente, sin ningún problema. Y a partir de un cierto momento aparece un candado que indica que los iconos son de pago. Es decir, a partir de este primero, del primero que pone Only y un candado, hacia abajo son iconos de pago. Lo que no quiere decir es que haya que comprar cada icono por separado, sino que la compra se realiza para cada set. Fijaos que al pinchar en el icono en cuestión me informa de que estoy a punto de usar un icono de pago. Entonces tengo la opción de Not Now, entonces seguir directamente sin comprar nada. O la opción de compra. Aquí tengo el botón. Y entonces ahí directamente me aparece, veis, el precio. Es un dólar. Así que si pincho el botón verde, pues ya compraré el icono. Si no, siempre puedo marcar la pantalla en cualquier otro lugar. Y me informa de que la compra no se ha realizado y por tanto simplemente tengo que continuar en cualquier lugar. Ahí tenemos la otra, la siguiente set, que es el de Skulls, el de Calaveras. El siguiente es el Gigi, el gato Gigi. Y en cada caso, como veis, en la zona superior derecha tengo este icono amarillo que puedo seleccionar para conocer quién es, en este caso, la autora del set. Y el último que hay disponible por ahora es el With the People, también bastante variadito. Entonces, fijaos, el uso es gratuito, excepto si compramos algún set de iconos de estos, que cada set, como digo, cuesta un dólar. Y comprando en un set, estamos comprando el set completo. Y ese sería uno de los modelos de, una de las maneras de financiar la aplicación. Y la otra, mediante esta pequeña publicidad que veis debajo, que como veis, bueno, creemos que no es para nada intrusiva. Y en cualquier caso, no molesta y nos podría llegar a ayudar a financiar lo que cuesta tener esto en marcha. Bueno, pues nada, como veis, estos son los sets. Entonces, ahora os voy a, por ejemplo, seleccionar uno de estos iconos, por ejemplo, cuál podría seleccionar, pues este mismo. Entonces, al seleccionarlo, tengo un espacio para poner un texto. En este caso, podría poner, no soy demasiado imaginativo, pero bueno, creo que se entiende bien. Entonces, aquí, una vez tengo el texto escrito, lo que hago es eliminar, es decir, retirar el teclado y tengo el botón de compartir. Entonces, al pinchar en él, lo que va a hacer la aplicación es abrirme las distintas aplicaciones en las cuales podría usar el icono. Comúnmente, pues podría ser Telegram, podría ser Hangouts, podría ser WhatsApp, podría ser Instagram, etc. Voy a compartir este icono en Twitter. Ahí tenemos, entonces, fijaos, ya se ha adjuntado lo que es el icono con el texto que he puesto y entonces, simplemente en esta ocasión lo que voy a hacer es añadir la etiqueta IconSmart a mi tweet, publico y el tweet ya se ha publicado. Así que, ahí, en este momento, lo que haría sería irme y buscar mi tweet. Miradlo, aquí lo tenéis. Ahí está. Muy bien. Así que nada, IconSmart, ya os digo, si os apetece probarlo, vais a tener iconos muy bonitos y a muy buen precio. De hecho, la mayor parte de ellos a cero precio. ¡Hasta luego!